Hola a todos, soy Carlos Brans, aunque no lo parezca, y hoy vamos a jugar al Ultionus, co-creado en 2014 para PC, que fue creado por Andrés Pado. ¿Y de qué estoy disfrazado? Pues soy Serena. ¿Y quién es Serena? Pues Serena es la protagonista de Fantis, que vimos hace poquito en unos vídeos. ¿Y por qué tiene que ver el Ultionus con Serena? Porque el Ultionus es un remake del Fantis. El Fantis fue creado por Dynamic en 1987, ya sabéis, para Spectron, Alastra y todos estos grabadores. Este remake está muy, muy bien, porque ha mejorado los gráficos, la música, la animación, hay muchos más efectos, hay más fases, es mucho más largo, hay varios niveles de dificultad. En el primero, quedan vidas infinitas, luego en el siguiente te dan 8 o 9 vidas, y luego quedan otros dos, que son muy, muy difíciles, que empiezas solamente con una vida. Uno de esos es el que voy a jugar yo. Deciros también que este Fantis, este Ultionus, nos recuerda mucho al Fantis y a muchos los juegos de los 80, está muy, muy bien. Tiene fases de naves, tiene fases que manejas a Serena, en juegos de plataformas, muy parecidas al Fantis. Deciros que nos ocupan de Barzac, es el pelotón, que no sé por qué el pelotón lleva un gorro en el juego, ni el de Fantis, ni el de ahora. Ya veremos por qué, a la frío cuando vuela, y se pone un gorrito, yo le he puesto gorrito de Navidad, para que estamos casi en fecha navideña, pues para que no nos dé un choque navideño. Pero este Barzac, que es el pelotón este, pues va a tener mucho más protagonismo en este juego que en el Fantis. Ya lo vemos bien. Deciros también que este juego tiene varios finales. Hay un final bueno y un final malo. Yo voy a empezar en el vídeo, enseñaros de principio a fin cómo se pasa con el final bueno, y luego ya, cuando ya me depase el juego, pues ya veremos la última fase, para que veáis cómo es el final malo, que también es muy interesante. El final es divertidísimo, no lo perdáis, los dos finales. Así que ya sabéis, tenéis que verlo dos veces, que estará casi al final del vídeo. El juego es bastante largo, dura bastante, mucho más que el Fantis. Y la historia, la historia es Serena, como se puede ver, maneja a Serena. Y Serena ha sido víctima de un ataque de trolls en Spicebook. Spicebook será como el Facebook que ahora. Así que Serena coge su pistola y no anda poniendo más mensajitos al troll. Directamente va por él a verle la cara. Y ya veremos a ver qué pasa. No lo tenéis que perder. Este es un juegazo. Me parece que estén esteán. Creo que vale algo de dinero, no estoy seguro. Yo tuve suerte que este juego me tocó cuando participé en el sorteo de la revista de la retromaniac cuando la pedimos en papel. Hubo un sorteo que le tocó a uno y tuve suerte de jugarlo. Así que a mí no me ha costado dinero, pero creo que he costado dinero. Es un juego muy bueno, pero ya es cuestión vuestra de si queréis gastarnos un pulguitos de euros en él o no. A la vista puede verle, con sus dos finales, con su montón de gráficos, efectos, y que nos recuerda muchísimo al Fantis. Así que ya estamos preparados para jugar al Ultionus de PC, que fue hecho con el Rame Michael como con los juegos de Locomarito. Así que a jugar. Hola a todos. Pues aquí empieza el Ultionus para PC. Esta es la presentación. Aquí está nuestra damisela Serena, que va por el espacio ya tranquila, hablando por el Spicebook. Y aquí está la historia, que nos cuenta que está Serena hablando por el Spicebook. Y aquí sufre la amenaza de un troll y nos provoca que resulta ser el Príncipe Espacial. Así que Serena va a ir a por él a cantarle las 40. Ya veremos a ver qué pasa. Es algo que no os tiene que perder, porque el final del juego es alucinante. Recordad que tiene dos finales, el bueno y el malo. Primero vamos a ver el bueno, y seguidamente os voy a poner el malo. Así que no lo perdáis. Aquí vamos a poner el espacio y nos dirigimos al Planeta Fantis, que es donde estará el Píncipe Espacial. Aquí vamos a ver que hay cuatro niveles de dificultad. Que primero empiezas con dos y luego ya van saliendo los demás. En el nivel fácil tenemos vidas infinitas. En el nivel de dificultad normal nos encontramos con nueve... jugaremos con nueve vidas. Y ahora en este en el que he jugado yo es el Hardcore Game. Que empiezas con una vida, como veis, Clip es uno. Nuestra energía es el corazón de la derecha y luego la puntuación. Entre las vidas y la puntuación hay cuatro cuadritos, que son los aumentos de potencia de nuestra heroína. Que ya iremos cogiendo poco a poco. Y hay otros cuatro a la derecha, así que podemos tener ocho aumentos. Pero creo que nada más que se podrán coger cinco o por ahí. Y podemos elegirlos. De momento, como veis, empieza como el Fantis con una nave espacial, un Shot En Up de toda la vida, disparando a navecitas. En esta fase, te pueden matar y no pasaría nada. Si te mataron directamente, empezarías a la segunda fase. Esto hay que intentar pasárselo para conseguir más puntuación, porque esa puntuación es con la que podremos conseguir las mejoras. Él no atienta. Pero lo veis, ya estamos llegando al planeta Fantis. Pero no os preocupéis si os matan antes. Esto no es... No importaría en esta fase. Como veis, con una vida solo va a ser complicado pasarse el juego. Pero luego vamos consiguiendo más vidas. Ahora te dan directamente porque serán unos rojos muy gordos, así que no os preocupéis. Esta nave no es como la otra del Fantis, que si la dejabas quieta, ella retrocedía al principio del... Al principio de la pantalla. Esta no. Esta donde paredes, aquí está. Bueno, aquí llegamos al planeta Fantis. De una manera muy especial. Y nos bajamos también espectacular. Como siempre ha sido nuestra heroína. Y aquí pues está con nuestro pelotón que también nos acompañaba en la nave espacial. Y lo que no entiendo es el gorrito rojo que siempre lleva. Pero bueno, así es para diferenciarle de los buenos y de los malos en el Fantis Antio. Aquí, como veis, nos persigue un monstruo de la nieve. Una bestia. Y si nos pilla pues nos mata y ya sí que moriríamos. Tenemos mucho cuidado que si apenas nos dan dos o tres golpes pues morimos. Bueno, ya hemos llegado al final de esta fase y aquí os voy a esperar para que veáis al monstruo y ya veréis ahora lo que hace. Uy, como grita el tío, como gruñe. Bueno, pues aquí ya llegamos, cogemos nuestra pistola y ya podemos disparar. Aquí tenemos que dar al... Ese corazón no es energía, ese corazón es un punto de control. Aquí, pues como en el Fantis, veréis que las primeras fases del juego son muy, muy parecidas al Fantis original. Al Fantis de Spectrum, al de Astraz, al de Commodore 64. Y es el que yo he jugado. Esa... barrera hay que disparar una vez pues al... al pilotito de arriba rojo para que se ponga verde. Por lo demás, igual. Aquí nos han dado, ya veis, estoy... yo creo que me dan un toquecito más y muero. Así que hay que buscar... Mira, pues otro... hemos aguantado otro golpe, pero ya sí que morimos fijo. Abrimos otra de la compuerta y este es otro punto de control. Aquí a la izquierda vamos a conseguir para saltar más alto. Antigravedad. Ya veis, cuando salte, pues sale... como veis en las botas pues tenemos... que nos permiten volar más... saltar más. Pero... solamente saltar, no volamos. En el anterior Fantis parece que llevamos un jetpack a la espalda. Venga, aquí tenemos una vida. Bien. Pero voy a coger otra que hay por aquí abajo. Este nos da... es muy capullo el amarillo. Como veis, los gráficos son espectaculares. Pero la esencia la tiene del Fantis Total y del juego de los 80. Os recordarán los enemigos, las fondos, a muchos tipos de juegos diferentes. Aquí que me da... Uy... muchas veces es mucho más fácil saltarlos que dispararlos porque cuando dispara nuestra heroína se para. Serena. Así que... muchas veces es lo mejor es esquivarlos y pasar. Lo que pasa es que tenemos que conseguir puntos para comprar mejoras. Y las tiendas solamente aparecen una vez. En determinados sitios. Así que... no podéis volver o que salga muchas veces. No. Si tenemos tres o cuatro mejoras tenemos que aprovecharlas y tener dinero. Lo que pasa es que como los enemigos no paran de salir... Mira... Y este es un punto clave. Tenemos que llegar hasta aquí para salvar a nuestro pelotón. Yo le llamo pelotón, pero... se llama Balzac. Aquí tenemos otra vida. Así que ya tenemos cuatro. Así que ya vamos mucho más tranquilos. Ya podemos perder alguna vida que no pasara nada. Como veis los gráficos mejoran y cada vez son más espectaculares. Estoy lleno de animaciones, movimientos... Está hecho con el Game Maker. Ah, recordad que este juego lo podéis ver en la revista gratuita de Yo Tenía un Juego. En la revista número 8. Si queréis ver su análisis, su puntuación, hay un artículo increíble de la revista número 8 de Yo Tenía un Juego. Recordad que la revista de Yo Tenía un Juego es gratuita. Así que... ir a verla. descargarlos todas y echarlas un ojo que son alucinantes. Como ya os he dicho, hay dos finales así que este vamos a ser el final bueno. ¿Qué diferencia hay? Pues que si dejatamos al pelotón a Balzac pues hay un final y si no le dejatamos pues hay otro final. Ahí ya hemos conseguido una S imprescindible para abrir una puerta. Esto es muy muy parecido. Casi es el mismo mapeado que en el Phantys original. Nada más que la fase de vuelo ha sido mucho más corta pero luego tendremos otra fase de la nave mucho más adelante. Casi al final del juego. Ya seguimos por aquí. Aquí ahora vamos a usar la S donde estoy yendo esa roca. Aquí usamos la S y podemos pasar por aquí. Si no tuviéramos la S como pasaba en el Phantys original bueno, podremos pasar. Y aquí es la tienda. Aquí tenemos dos explosivos y una capa. Yo siempre elijo esto que yo creo que siempre elijo para que nuestra arma sea más poderosa y la capa yo creo que nos daría más vuelo o más planeo pero vamos tampoco estoy seguro para que sirven todas las mejoras. Aquí hay una planta muy capulla. Este movimiento es muy difícil porque la siguiente nos da. Cada vez que te matan tienes que volver al principio. Lo que sí que he visto en algunas versiones que yo creo que son versiones más modernas o que yo no he seleccionado alguna opción para ver la energía de los enemigos finales. Aquí hay que saltar. Este salto es muy difícil porque aunque parece que me sobra mucho es muy complicado. Después de darle otros golpes nos dispara desde abajo ahora nos salen un par de plantas que hay que matar y otra vez al comenzar. Esta es la rutina de este enemigo. Siempre lo mismo le damos un poco saltamos a la derecha ahora nos dispara desde el suelo desde la izquierda ahora nos dispara desde el suelo y ahora vienen unas plantas. Siempre lo mismo. Pero ahora ya parece que se me olvida cada vez es un poquito más rápido después de dispararla ahora nos dispara lo verde ahora nos da tiempo siempre a darle un poquito y es cuando cuando nos dispara otra vez desde el suelo aquí me da y ahora aparecen las plantas después de darle un poquito y también me la como así que estoy a punto de morir pero muere ya primero sí no recordaba mal moría ya primero estoy a punto de morir pero aquí a la izquierda pues tengo un corazóncito aquí disparo porque a veces me salen las plantas otra vez y me pillan en lo que quiero saltar cogemos el corazón nos llena la energía y nos llena de vida como veis ya tenemos dos objetos en la parte izquierda aquí en el mapeado ya seguimos bajando y ahora ya estamos en la zona llena aquí el mapeado es mucho más grande de lo que vamos a ver ahora ¿por qué? porque hay una parte en la parte de abajo que no voy por dos razones primero porque creo que es un poco más difícil aquí salen una especie de dragones bajo el agua que también aparecían en el FANTIS original os acordáis que fue el agua que venían peces y venían dragones que salían hacia afuera y me mataban muy rápidamente pues aquí están los mismos aquí son un poquito más fáciles pero salen muchos más así que yo prefiero ir por arriba por dos razones por esa para no encontrarme con esos dragones que es una lástima porque no les vais a ver porque son espectaculares aquí hemos visto la S y otra vida y seguimos subiendo por arriba les digo que me gusta ir por arriba para pasar de esos dragones y porque hay que salvar a nuestro amigo hay que ir por aquí arriba para salvarlo así que por eso voy por arriba pero si tenéis un ratito bajar por abajo y lo veis que esos dragones son espectaculares y merecen la pena ser vistos aquí hay que subirse a estas plataformas rompemos el bloque de hielo y ya pasamos a otro cambiamos y pasamos por este checkpoint aquí nos subimos y hay que tener mucho cuidado para no perderlo pues esta sigue hacia adelante aquí hay que agacharse y ya hemos llegado al otro lado bien sin caer pero tenemos que ir rápido para volvernos a subir a esta plataforma pero da tiempo de sobra pero da tiempo de sobra como habéis visto hay que ir por arriba y usamos la S que habíamos cogido el medallón para pasar por aquí y aquí tenemos otra tienda pero tenemos nada más que 40.000 puntos y necesitamos pues 150 como no he spameado puntos pues lo voy a hacer ahora que se hace mucho más rápido de aquí este bichillo que nos sale siempre nos da un montón de puntos y yo creo que son 150 que necesitamos pero ya veis no voy a tardar ni 15 segundos en conseguir los puntos pues este este nos da muchísima puntuación ya tenemos 107.000 113 así que voy a conseguir 150 rapidísimo creo que son 150 pero vamos no me ha caído mucho caso lo necesito para conseguir la siguiente mejora ya tenemos los 150.000 voy a conseguir unos poquitos más ya que estoy aquí y ahora cogeo esa ese otro esa otra mejora que exactamente pues no sé lo que es y aquí hay que salvar otra vez a nuestro pelotón a Balzac y ya vamos por abajo otra vez y aquí es por donde salían los dragones pero aquí ya llegamos al mismo final que es un enorme enorme cabanejo está alucinante bien hecho cómo se mueve qué animación tiene tiene varios formas de atacarnos con las pinzas nos caen rocas y a veces que da un golpe en el suelo con la tripa y viene mucha agua y que ahí nos dispara al suelo y sale agua que hay que saltar yo creo que en esta posición también nos manda carejos chiquininos que tenemos que matar o saltar en esta posición yo creo que resulta bastante fácil si le matamos pronto porque luego me parece que tiene otros movimientos que nos darían donde estamos bueno podremos pasar de fase y seguimos andando en nuestro mapeado aquí vamos a subirnos a nuestro montura que se llama Adrek por lo menos Elefantis original en este juego no sé cómo se llamará me imagino que igual que ya os dije la otra vez que si ponéis Adrek al revés sale la palabra cerda en esta fase nuestro bicho anda solo a la derecha nuestro Adrek no es como en el Elefantis original que elegíamos nosotros si andaba o no andaba en el Elefantis original teníamos un hacha que podíamos disparar hacia arriba y hacia la derecha solamente y aquí pues usamos la pistola tenemos que saltar los obstáculos matar a todos los enemigos que podamos hasta llegar a la final de la fase esto es continuo podemos vernos a la derecha a la izquierda pero el Scrum lo pararía ahí debemos pasar por otro punto de control que nos viene muy bien para si nos matan empezar ahí los enemigos son espectaculares dentro del juego aunque esta fase es un poco más liosa de ver exactamente lo que hay pero el juego es espectacular gráficamente es que me encanta aquí nos ha matado así que volvemos en el punto de control que habíamos conseguido antes hay que conseguir la mayor puntuación que podamos para seguir comprando mejoras luego ya llegamos al enemigo final que también me va a matar alguna vida y otra porque es complicadita pero menos mal que te dan muchas vidas en el juego porque ya tenemos siete y eso que hemos empezado en una dificultad muy muy bastante duro conseguí pasarmele en el otro nivel de dificultad que se llamaba Maltax Historic que es el último pero no se que pasó al final del juego cuando ya me lo pasé la pantalla final no salió entonces no lo he grabado no lo borré porque como no salía la pantalla final o hubo un error o se me colgó el ordenador no se que pasó así que no vamos a conformar con ver este final que el final siempre es el mismo y nada más que la otra dificultad no noté la diferencia pero pero se supone que es un poco más difícil en Maltax Historic bueno aquí tenemos el único final que tenemos que destruir es una nave grandísima y tenemos que ir destruyéndola poco a poco esta nave me va a matar varias vidas hasta que consigo memorizar todos los patrones pues siempre hay alguno que se me escapa y como cuando te dan un par de veces o tres ya mueres en este nivel de dificultad pues se me complica bastante primero que empezar por aquí bien a la derecha le damos caña matamos al bicho de arriba nos volvemos aquí le damos otra vez otra vez para atrás hasta que caiga saltamos los bidones evidentemente como habéis visto nuestra heroína ahora dispara también en las diagonales podemos disparar derecha, izquierda y en diagonal aquí este rayo y que nos da estamos a punto de morir evidentemente me va a matar esto es el último que tenemos que matar pero yo creo que me vuelve a matar vamos todavía queda más no este yo creo que es el último que hay que matar este pedazo de rayo aquí me quedan unos tontos así que voy a volver a empezar aquí me han pegado una hostia yo creo que ha sido un cuidor así que yo creo que con esta vida tampoco me lo voy a conseguir pasar pero bueno ya veremos si tenemos suerte o no el movimiento de la derecha está muy bien a ver si lo conseguimos ahora para no hacer muy largo el juego es que la primera vez podemos quedarnos a la derecha pero ya la segunda tenemos que volver por eso me han matado antes casi me da volvemos a la derecha a ver si no la ligo como antes bien lo he matado a tomar por culo a nave voladora bueno pues ya hemos llegado al final de esta fase y vamos a por la siguiente me parece que hay fuego lava efectivamente oh nuestra derecha se ha caído o se ha ido que pena bueno pues ya estamos en esta fase que es bastante más complicadilla ya lo iréis viendo aquí tenemos un punto de control los amigos son muy muy variados cada fase cambian aquí tenemos los desprendimientos que también vimos en el Phantys original o sea que se lo ha currado bastante el juego este andrefado ha hecho un juegazo si señor un juegazo que es bastante puntos de control así que no hay que empezar desde muy atrás ahí había una vida muy bien escondida vamos a subir por aquí otro punto de control más desprendimientos los fondos están alucinantes con sus los fules vamos corre que nos matan a ver si conseguimos otro punto de control sin que nos maten uy que la lío venga corre oh aquí nos vienen esta especie de gusanos culebras voladoras que atravesan todo así que muchísimo cuidado venga corre tiene que haber un punto de control muy cerquita porque hay muchísimos ahí está bien ya aunque nos maten que nos matarán ahora estaba claro pues empezamos desde aquí estos enemigos con un disparo mira cae pero es que siempre tienes la manía de salir cuando estás en el aire pero bueno si paras un segundito y disparas tenemos hacia adelante abrimos la puerta aquí hay otros enemigos aparecen unos demonios van a una especie de tren aquí tenemos que conseguir la S en medallón para abrir otra puerta aquí nos manda a dejarnos caer yo creo que me he caído demasiado mira pero aquí hay una vida pero por aquí no era así que nos va a a tocar dar toda la vuelta creo pero vamos ahora mismo no ah no pues era por aquí por aquí es obligatorio para ver esta tienda y comprar este otro objeto y este objeto lo que nos hace es disparar mucho más potente pero ahora si esto hay que volverlo a repetir pero lo suyo es ir y conseguir este nuevo arma ya veréis cuando dispare veis ahora dispara en tres direcciones y mucho más potente es imperceptible para matar a los enemigos mucho más rápido también puedes conseguir objetos como la capa un traje nuevo y cositas bastante chulas digamos que no solamente son chulas sino que te benefician a las características de Serena ahora ese punto control bien control de antes que cuando saltabas venían los bichos me lo he vuelto a comer y ahora pues otra vez bueno pues vamos a ver si nos pasamos este trocito sin que nos mate ya solamente tenemos cinco vidas y nos queda la parte bastante de juego todavía el juego dura una media hora o así con todos los errores que estoy cometiendo así que está bastante bien el primer FANTIS original era muy cortito ahora con este disparo podemos matar a este desde aquí así que mucho mejor este nuevo disparo estos enemigos necesitan ya mucho más golpes aquí es donde poner la flecha que había que dejarse caer ahora hay que saltar a la derecha ahí está nuestro amigo que si lo hubiéramos hecho esto primero vamos dando a las puertas para bajar y esto donde estaba antes la vida así que hemos dado una vuelta para salvar a nuestro amigo que lo hemos liado allá a la izquierda estaba la puerta que es donde hemos conseguido la tienda y hay que ir ahora a la derecha hemos dado una vueltecita a lo tonto pero bueno ya estamos casi llegando al final aquí tenemos este pedazo un gusarapo gigante no un gusarapo este tenemos que matarle tenemos que destruir todos sus ojos verdes pero vamos como veis ya estoy casi muerto y esto que acabáis de ver ahora vuelve a salir es todo todo lo que hace y ahora vuelve a empezar al principio aquí le damos un poquito esquivamos los disparos vamos a empezar otra vez pues natural llevamos solamente cuatro vidas nuestro arma no no disminuye de potencia siempre la misma le disparamos le esquivamos le damos otra vez saltamos la avalancha que nos tira ahora le esquivamos dos veces porque sale desde el suelo y desde el techo y otra vez a empezar esperemos a si me le paso le disparamos esquivamos los disparos el se va cuidado que viene ahora corriendo ahí la ha liado le disparamos los otros ojos saltamos la avalancha ahora viene desde el suelo y ahora otra vez desde el techo como veis siempre hace lo mismo no siempre sale desde el mismo sitio del suelo y del techo vamos a dispararle primero al ojo de abajo ahora como veis es mucho más sencillo porque dispara menos aquí ya me esquivaba ahora el de arriba desde aquí le das muy fácilmente así no me mata que a mi me queda muy poca energía aquí vamos el del suelo nos movemos para esquivar el del techo y desde aquí a la izquierda ahora le disparamos o saltando y disparando como veis ya solamente dispara con un ojo así que cada vez se hace más sencillo ahí está muerto otra fase pasada y ya tenemos 236.000 puntos ya tenemos suficientes para si conseguimos otra mejora bueno pues ya estamos llegando a la última fase la fase 5 no es la última fase porque hay alguna más aquí como veis el decorado y los enemigos cambian totalmente ahora hay una especie de garacoles y unos robots que parecen cocineros y ahora nos subimos a esta plataforma que empieza a subir hacia arriba y ahora tenemos que buscar también a nuestro amigo pelotón y al de la tienda y está aquí la S que es el elevatorio de cogerla hay bombas en el medio de la pantalla y estos hombres verdes encapuchados estos magos o estos lo que sean que nos disparan bastante y son jodidos aquí tenemos enemigos para todos los gustos y lo que hay que saber es cuál es la salida que está a la izquierda para encontrar la zona secreta que es esta el ascensor sigue subiendo pero nosotros tenemos que ir por aquí usamos la S punto de control y a ver qué nos encontramos pues muy bien la tienda y ahora podemos elegir lo que queramos yo he elegido eso que exactamente tampoco sé lo que es la capa te darían una capa que se vería visualmente en nuestro gráfico de nuestra serena otra vida más ya tenemos 5 aquí a ver si nos caemos pues sí nos hemos caído ay pero he llegado arriba justito a mí me parece el robot cocinero Juansegorro pero bueno será lo que sea otro punto de control este disparo que nos dispara también diagonal nos viene muy bien no tenemos que apuntar en diagonal aunque ya lo hace aquí este salto no es tanto largo pero hemos llegado un video con los magos y gracias a pisa porque si no cada vez pues te salen más enemigos de estas mira aquí está nuestro protón que le vamos a liberar y este nos da un traje que no se le ponía más como veis hemos cambiado de ropita ya más tapadita para no pasar frío y ahora tenemos que ir a la derecha mira ahí tenemos otra vida lo veis hemos conseguido 4, 5, 6 objetos de 8 posibles ya os digo otro objeto es la capa y el siguiente objeto pues no ahora mismo no sé cuál es seguimos subiendo para arriba y me he caído otra vez vamos hombre sube ahí hemos lo veis no es más que planea tenemos las botas supersónicas otra vez no os preocupéis que ahora subo venga ahora sí no es más que tenemos aquí un punto de control por si me caigo si me maten y tengo que volver a saltar apretamos el botoncito con el disparo y otra vida más y nos volvemos a subir al ascensor que estamos ya a puntito de llegar al final ya os digo que esta zona era secreta toda y tenéis que saber por dónde salís uy casi me da vamos disparando en todas las direcciones pues nos sale enemigo por todos los lados otra vida más pues estamos al puntito llegar al enemigo final estamos a puntito llegar al príncipe espacial aquí hay un enemigo que desde aquí le estoy dando pero me voy y le saco como un gilipollas lo que me ha gustado es que estaba matando a un líder de aquí pero bueno tampoco va a durar mucho lo veis ya está muerto y aquí está el palacio del príncipe espacial que es el que nos ha trolleado pero ha salido un robot aquí lo veis ahí está el sentado ahí el príncipe espacial que es el que tenemos que decirle cuatro cositas ya veréis qué cositas le decimos este enemigo como todos los demás tiene cuatro o cinco patrones memorizarlos y ya está aquí según salta hay que pasar por entremedias de sus balas es complicadillo aquí salto ahora y se me queda aquí enganchado que es peor que tenía que haberme caído porque ahí me da ahí ha habido un pequeño bug y se me ha quedado enganchado encima de la puerta así que yo creo que ya os he dicho que hay versiones que veo que tiene barra de energía en el enemigo y sabéis cuánto le falta para morir pero yo no sé si es que no la he seleccionado en algún menú pero vamos esta versión no tiene barra de energía en los enemigos finales me han vuelto a dar ah pero me lo he cargado bueno ahora vais a ver un trocito de animación sorprendente que me voy a callar mal toma patada por troll para que aprendas y ahora aquí empieza una animación que depende si has salvado a tu pelotón o no mira aquí lo hemos salvado y nos traen la nave arrelada nos subimos los dos y nos vamos y aquí acaba todo no hay más tenemos que escapar del planeta y aquí están los volcanes como también pasaba en la primera fase del fantis enemigos que también nos recuerdan por su posición y la forma de atacarnos al fantis original o sea que es un juego increíblemente bien cuidado el fondo me encanta con todos los spools que tiene en esta posición es bastante bien quedarnos por aquí activamos a lo que viene por detrás y podemos activar la nargua que sale de los volcanes pero claro todo no va a ser sencillo mira tenemos nueve vidas ¿qué es eso que viene por ahí? oh oh y esta ya sí que es la última fase a ver si consigo pasármela ese enemigo está ahí que nos está tirando bombas teledricidas esta otra parte que también salía en el fantis original antes de subirnos a la a la cerda a la break quien me ha matado pero bueno empezamos desde aquí también salía esta especie de gusarapos que eran muy duros también ha descolocado las fases pero yo creo que ha aceptado o está muy bien nuestro protón en esta fase también mata enemigos pero como siempre está al lado nuestro pues poco nos ayuda ahí hemos matado otro gusarapo cerca al zeta y ya llegamos a esta parte que nos siguen atacando naves tengo muy poquita energía no es un juego muy difícil pero vamos como cuesta cogerle el truquito pero se puede pasar y como tiene varios niveles de dificultad uno con vidas infinitas y otro que empiezas con nueve vidas puede ser bastante ese clip lo complicado es empezar en este nivel de dificultad que empiezas solamente con una vida este es el enemigo final ya del todo hay que esquivar sus balas irle dándole ahí en la parte central cuando hay una portilla hay que subir hacia arriba para esquivar su golpe de espada y más o menos pues siempre hacer lo mismo aquí siempre tenemos un bloquecito para pasar ahí me ha dado no se me ha olvidado así que seguramente ya está bueno y ahora vamos a ver en el final del juego que es este que me gusta muchísimo que aquí nos cuenta y nos dice como el costoso robot del príncipe del espacio está destruido la misión de Serena está completada ella puede volver a salvar la galaxia del mal y no ser molestada en Spicebook este episodio es una lección para todos los aspirantes a trolls por la red si un día eres un troll quizás un día alguien como Serena venga a verte pero por ahora sigue trolleando bueno más o menos es lo que pone aquí ahora vienen los créditos está muy bien el final está muy bien la música hay un pantallazo final es muy bonito el golpe que le hemos dado las pelotas al nuestro enemigo pero lo que no me gusta es esto que la pantalla final va saliendo poco a poco en vez de salir los créditos ahí pues que primero salga la pantalla final y luego siquiera los créditos o al revés porque yo lo que quiero es ver la pantalla final y no la poder ver entera porque ya se está ocultando partes y están saliendo otras ahí vemos al enemigo que lo hemos destruido en su robot roto este es el príncipe del espacio el que nos trolleó y ahora se va a ver a Serena a Serena está con su nave haciendo indicándole una cosita con la mano ahora vamos a ver que es lo que le dice con la mano pero esta parte tenemos que haber sido mucho más rápida está claro que quiere dar muchos agradecimientos a mucha gente pero joder déjanos ver la pantalla final entera que está muy bien que me gusta y luego ya si quieres poner los créditos y si quiero verlos los veo y si no no pues yo los vería una vez y se acabó mira ahí se ve la mano de Serena que tiene está diciendo algo pero exactamente no sé qué es ah mira le está enseñando un dedo el dedo corazón ahí está nuestro pelotón ahí está Valtak ahí está Serena con su nave y con el dedo en alto toda esta parte yo la hubiera suprimido y la hubiera resumido muchísimo pantallazo final unos 8 o 10 segundos 20 segundos 20 segundos es lo que haga falta lo quitas cuando te dé la gana voy a que te molestas en hacerla verla entera pero así o ves al enemigo o te ves tú así que tenemos que esperar todo este tiempo para verla y a la gente que está agradeciendo pues no la demos porque he apretado para que salga rápido y se vaya ándale gente a medio mundo ha dado las gracias a este hombre por hacer el juego bueno ya os digo que ahora seguidamente vamos a ver la parte el final malo y voy a poner un trocito de la parte final del juego para que veáis que ha sido no consigo el final bueno porque no recato a nuestro amigo a nuestro pelotón a Palzax no le recato y vais a ver un final diferente con otro pantallazo final que también le pasa exactamente lo mismo que a este es lento lento pero bueno tenemos que ver en total la pantalla ya que por lo menos la ha hecho pues vamos a verla bueno pues aquí voy a ver enseñaros el final malo recordad este es el final malo si queréis ver el bueno está anterior lo digo para los que a lo mejor ven al principio del vídeo y luego quieren ver el final del juego este es el final malo tenéis el final bueno un poquito más atrás total del vídeo van a salir 45 minutos o así tampoco está largo bueno pues habéis visto que no que estamos en la parte final del juego y no he no he dejado al pelotón y si no lo digo yo estamos ya al final ahí está el príncipe y ahí vamos a matar otra vez al robot el final malo pues evidentemente matar al robot pues es igual que en la otra versión aquí tengo 13 vidas el nivel de dificultad no sé exactamente cuál he cogido ahí me ha dado dos veces tres pero que estoy haciendo aquí como veis he cogido la capa que está mucho más mona ah sabéis que no he rescatado al pelotón porque no me ha dado el traje azul y aquí está el príncipe que como antes hostia las pelotas pero claro como no hemos rescatado a nuestro amigo pues aquí nos coge un prisionero ¿o no? ¡Olé! hombre si tenemos aquí a nuestro pelotón y nuestro amigo de la nieve nuestra bestia de la nieve bueno pues ahora aquí vamos a ver el final este es el final malo os recuerdo que el final bueno lo podéis ver unos minutitos más atrás y esto es más o menos lo que nos dice con mi inglés super alucinante que tengo y así Serena escapó en la lenta pero extremadamente mortal bestia de la nieve aunque ella ha conseguido una dulce una dulce venganza testicular todavía está atrapada en el planeta Fantis si Serena hubiera ayudado a Balzac el pelotón todos estarían volando ahora de cualquier manera bien hecho compañero felicidades más o menos nos quiere decir eso y ahora como antes pues a escuchar la música que es la misma creo si no recuerdo mal y para ver el total de la pantalla de la foto final pues tenemos que esperar ahí está nuestra nave jodida ahí está nuestro pelotón que parece que está celoso y aquí está la bestia de la nieve o del hielo la bestia que nos ha salvado ojo que al principio cuando sale esta bestia si te toca te mata así que no os fieis de ella al principio del juego ahí están algunos enemigos que destruimos con nuestro pelotón al principio de la fase al llegar a la zona de la nieve queda un minutillo ya para llegar a la final así que ya vamos a aguantar y vemos toda la pantalla entera nuestra heroína ahí calentándose recordar que había nieve en esta en este planeta en la superficie así que tendrá frío y como mucha ropa no lleva pues tiene que hacer una fogata estar asando unas patatas o unos choricitos muy ricos aunque la bestia que esté bien atrás ahí con todo el pelo que tiene seguramente da bastante calorcito bueno pues ya casi prácticamente hemos visto la totalidad de la pantalla como os he dicho antes es lo que menos me gusta del juego esta parte del final haber puesto el pantallazo y luego ya si quieres los créditos los créditos pueden pasar rápido o lento según como quieras en la parte la otra final en el final bueno se ha puesto los créditos que vayan a toda la pastilla pero que he dicho despacito no sea cada uno que era mirar a ver si sale pues yo creo que estamos todos metidos ahí yo creo que ha cogido la guía telefónica y he empezado a dar agradecimientos a todos porque es que vamos es que no para de salir gente ahí bueno pues esto ya se acaba y se nos acaba lo corto ya porque ya hemos visto casi el final de la pantalla así que muchas gracias dejar vuestros mensajes vuestras opiniones vuestros gustos hacer peticiones tanto en youtube en la página web en twitter y ya está decir lo que queráis todo se va a leer todo se va a contestar así que muchas gracias a todos por ver el juego azo este hasta aquí espero que os haya gustado lo hago con el mayor cariño para que lo veáis y si queréis pues aquí tenéis este vídeo para que le veáis cuando queráis y apoyaros en él para cuando vosotros queráis jugar ahora dentro de un mes dentro de dos o dentro de 20 años así que muchas gracias a todos un saludo nos vemos adiós